El viernes 3 de junio se llevó a cabo el lanzamiento oficial del programa de fiestas por el 55º aniversario del Cantón El Carmen, en donde también se dio la presentación oficial de las 8 aspirantes a la corona del Cantón Evento, al cual no fuimos invitados oficialmente, pero tampoco nos prohibieron traerles a ustedes esta información. Por eso, hoy les vamos a presentar las 8 candidatas a reinas del Cantón El Carmen. Conozcamos entonces a la primera candidata, representante de la parroquia 4 de diciembre. Buenos días, soy Alison Vera Mendoza, tengo 18 años de edad y estudio odontología. Bien, nuestra segunda candidata, representante de Alfanet y la Asociación de Artistas del Cantón El Carmen. Soy Gemma Roset Ramírez Zambrano, tengo 21 años, estudio comercio exterior y derecho. Muchas gracias. Nuestra tercera, aspirante a la corona, representante de Plátano TV y Revista Digital al Día. Buenos días con todos, mi nombre es Carla Holguín Rodríguez, tengo 22 años de edad y estudio ingeniería civil en la Universidad Técnica de Manaví. Nuestra cuarta, aspirante representante a la comunidad campamento. Mi nombre es Tatiana Navarrete, tengo 18 años de edad. Estudio en la Universidad Técnica de Manaví, el cuarto semestre de Hotelería y Turismo. Y ya nos quedan nada más tres. Nuestra quinta, aspirante a la corona del Cantón El Carmen, representante de la parroquia Gulprido Lor Moreira. Mi nombre es Kerly Nicole Santana Ceballos. Cuento con 18 años de edad. Muchas gracias. Nuestra sexta, aspirante a la corona, representante de la emblemática institución del Cantón El Carmen, la unidad educativa El Carmen. Soy Carla Cedeño Mantón, tengo 22 años de edad y actualmente soy egresada de la carrera de Derecho. Nuestra séptima y penúltima candidata a la corona del Cantón, representante de El Surtidor. Mi nombre es María Paula Solorzano Moreira, tengo 22 años de edad y soy esteticista. Muchas gracias. Y finalizamos esta presentación con la representante de Yes Boutique. Soy Liz Ocampo Macán, tengo 25 años de edad y soy ingeniera en finanzas. Muy bien, ellas han sido entonces las ocho aspirantes a la corona del Cantón El Carmen. Recuerden que la elección se llevará a cabo el sábado 25 de junio. Nosotros estaremos también transmitiendo para ustedes el pregón de fiestas y por supuesto el desfile cívico en conmemoración a los 55 años que cumple nuestro querido Cantón El Carmen.